ahí está ya marco mira yo tengo un ejercicio que me lo dio el profe como va a poder tocar alternado y darle velocidad es tocar la escala mayor por ejemplo a del sol de la escala entonces pero aquí vamos a repetir una nota tengo tres notas por cuerda entonces voy a tomar esta que es la misma de acá entonces voy a tocar voy a repetir esta nota de aquí la voy a repetir con esta de acá no se me quede a la escala así para tener tres notas por cuerda hacia abajo ya entonces como para practicar esto es bueno practicarlo por cuerda el salto de cuerda o alternado ya yo estoy pescando solamente la escala de la escala mayor ya por ejemplo si tienes un lidio y lo que decías tú recién claro te ayuda bastante a tocar con los otros dedos porque por ejemplo cuando haces y lo voy a tirar una secuencia y lo voy a tirar una secuencia a ver yo voy a tirar un solo pero solo y lo voy a tirar una secuencia y lo voy a tirar un solo Yo siempre estoy intentando hacer lo mismo que de mostrarse con la escala mayor Voy saltando Me ayudo con esto Voy a practicar la escala, cualquier escala, porque después lo tienes que llevar a todas las escalas, en modo y cosas así Y eso lo va saltando Sexta, cuarta Quinta Tercera Cuarta Segunda Tercera Primera Y lo mismo al revés Primera Tercera Segunda Cuarta Tercera Quinta Y cuarta Sexta